No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un largo amor Y así como ves estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseamos descientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el sentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesta en todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en cierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un largo amor Y así como ves estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseamos descientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesta en todo Creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseamos descientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Las de la intuición Salud, adentro, adentro, te vas que las mujeres Tengo el presentimiento de que empieza la acción